¿Cómo la ves a tu mamá en este momento, profesional? En su mejor momento. En su mejor momento porque hay una cosa de cambios ahí gestándose, que yo no soy quien para hablarlo. Justamente, se está hablando mucho de tu mamá porque se dice que reemplazaría a Doman. Bueno, Fabián me llamó porque se surgió, porque salió, creo que Laura, Laurita Bufal, que le mando un beso muy grande, a todos, claro, a Flora del equipo. Pero Laura creo que comentó algo como que hay una rispidez entre Doman y mamá, porque Fabián está tal vez no del todo contento con el cambio de horario y que con este enroque, enroque o no, la salida de él y la entrada de ella. La verdad me llamó, yo estaba en Panamá y le dije, Fabián, ¿qué pasó? No tengo idea, no veo a tele hace un mes. Nada, tranquilo, pero dicen algo que no es verdad. Yo nunca le dije nada a tu mamá. ¿Podés pasarme el teléfono? Obvio, llamala. Así que se comunicaron y está todo bien. No hay que encontrar una pelea entre los conductores. Esto, ustedes lo saben, en el piso saben. Esto es más de gerencia, más de programación. A veces se generan rispideces entre los conductores por cuestiones de celos. Pero a ver, vos trabajás en un medio, yo entiendo, el ego, el celo, lo tenés que dejar de lado cuando de golpe un gerente de programación te dice, mirá, Rey, esto no funciona más y tenés que aceptar porque somos en un punto empleados. Fabián dijo que son solo rumores por ahora. Es que sí, creo que mi vieja piensa igual. Hay una idea muy grande de poder estar en ese horario con mamá y que Fabián termine su ciclo, pero yo no puedo opinar. Y la tele es difícil también mantener un formato, trabajarlo, y si los números no te acompañan en el primer mes, de golpe es un oscuro y es un vacío que la gerencia a veces tiene que hacer cambios. ¿Cómo quedaron las cosas con Steffi después de todo lo que pasó? Ella estaba en el programa. Pero siempre estuvo todo súper bien, claro, entre nosotros. No, no, no hay nada más. Juego un poco mamá siempre que estoy ahí. Creo que nunca vine después de lo que pasó y todo lo que se dijo. Y jugamos un poco porque somos gente del espectáculo. Tampoco voy a decir esto, no hablo, me levanto y me voy. Y digo, está todo bien. Tu departamento está lindo. No lo conozco, lo veo por redes. Muy lindo, muy lindo. Ay, cómo aclaró al todo. No, porque acá es terrible, acá es terrible. Decís algo que es terrible. Yo no tengo nada que aclarar y el juicio que tienen estable con mi ex o no sé qué, creo que nada, lleva su curso. ¿Viste a hablar con tu ex pareja? Tuve, sí, tuve unas muy buenas charlas, la verdad. Tuve, pero hace un tiempo ya, al pasar, muy bien. ¿Puede haber una reconciliación o cerraron? No, no, fue una cuestión más personal nuestra, pero estuvo muy bien. Dije, ¿cerraste de una buena forma el vínculo? Había una necesidad de hablar de ambos, que creo que estaba, creo que estuvo bien. ¿Tidó alguna puerta abierta? No, 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 creo que es una historia que nos hizo mucho bien por momentos y después nos hizo un poco mal y creo que estamos bien así. ¿Estás solo vos? Estoy solo. Bueno, habló de todo, como siempre. Escribe Laura Uffal. ¿Qué dice? Me gusta panarías, estoy estudiando desde la casa. La que faltaba. Bienvenida Laura Uffal. ¿Qué dice? Laura dice, yo nunca dije que había malestar entre Doman y Carmen. Que ella puso que había malestar entre Doman y el canal. Ah, pero nos fuimos por otro lado ahora. Claro, porque viste que Fede estaba aclarando ese tema también. Claro, perfecto. Por eso me aclara Laura. No, en este caso, bueno, Federico habla y habla de todo y se hace cargo. Habló de todo, sí. No, no, y se hace cargo también del tema de... Ahora, el quilombo lo hizo Federico, la verdad, tanto quilombo, pobre... Yo me pongo el lugar de Sofía Aldra. Encima que revolviste todo, en realidad, te fueron infiel. Y demás, tiene que mancarse todo. Sí, se están perdiendo todo así. Claro, pero también se pierde el plata. Porque también no se puede excusar Sofía Aldra diciendo, estaba en estado de emoción violenta. Imagínate que te enterás que el hombre de toda la vida te cagó con 20. Pero técnicamente, hay una cosa que técnicamente... A ver, ¿qué dice el abogado Pampito? Si vamos a medir una cosa, técnicamente... Técnicamente, a ver. Si ponele, en el supuesto caso de que Steffi tuvo algo con Fede, no le fueron infieles a nadie. Porque en ese momento Fede estaba... Es más profundo, es una cuestión de lealtad por cómo se comportó Sofía con Fede. Estaban separados. A mí me lo había contado Carmen hace algo... Hace como dos semanas que Carmen me había contado que estaban separados. No pasa por ahí, me parece. Pero me parece que también... Con Sofía. Pero también, déjame terminar de hablar porque si vos no me dejás terminar de hablar yo no puedo terminar la idea. No te pongas loco, no te pongas loco. Pero es que siempre que hablas te va tirando por arriba y no puedo terminar la idea. Ay, por favor, perdón, señor Televisión. Y así estamos. A ver, Pampo. Perdón. Yo estoy diciendo técnicamente de Fede y Steffi. Claramente Fede se portó súper mal con Sofía porque le fue infiel con 30 más y eso fue lo que le molestó a Sofía. A ver lo que le pasa, Sofía. Me parece, ustedes sabían que estaban separados. La gente no sabía, el mundo no sabía. Entonces Sofía engañada en su casa de acá de Capital se van, ustedes también van, todos los del programa, vos, Carmen, la mamá, o sea, las ex-fuegras. Y pasa algo, van a la casa de Carlos Paz. Se siente tocada, me lo están haciendo a propósito. Perdón. A ver, Gaby, que Gaby siempre es sensato hablando de sexo. Vos te metés con Fede Val, como con Daniel Osvaldo. O sea, la que la hay que hacer juicio es a la que se mete en pareja con ellos. No. No es un tipo que vos sabés que te vas a casar con el enlanito de Javi. Está haciendo terapia ahora, ¿eh? No, no, no. No es confiable decir que se le va a casar. El aporte de diseñar televisión. ¿Pero para quién hace terapia a él o el asunto? Fede está haciendo terapia para poder curarse. Controlar. No hay cura, no hay cura para él. No sé si me equivoco. No, es como esos productos. La única cura es que se lo hagan a él. No, pero Gaby, a ver, Sofía acompañó a Fede en el momento más terrible es su vida. Pero vos, no, de verdad, no, no. Ese es el punto para mí. No, no, nadie te obliga. No, nadie te obliga a nada. Es como las mujeres que la vieja le dicen te di mi vida. Nadie te lo pidió. Nadie te lo pidió a nada. No entiendo. Nadie te pidió que me des la vida. Nadie te pidió que me des su vida y que me cuides. No, no. Vos te quebraste todo el pie y yo te acompañé a los pies. No, no. Gaby, Gaby, Sofía le dio los mejores años a ese chico. Claro. ¿Quién le pidió que se los dé? No tendría otra cosa que hacer que haga un curso de crochet. Es muy injusto lo que estás haciendo con la pobre Sofía. Se nos va a poner la Sofía. No, chico, es muy injusto. Sofía es una amiga que acompañó. ¿Pero quién está hablando de Sofía? Bueno, estás poniendo Sofía en ese lugar. Las mujeres tienen que saber que si están con... Pero perdón, Gaby, nadie te obliga, nadie te obliga, pero vos estás con mi pareja, estás en una relación y te empiezan a suceder cosas tremendas. Es lógico que uno viene de la mejor manera. Sofía es una guerrera.